Yo tengo que hacer la clásica que está feo de hacer, porque en muchos aspectos podría contar como MG, de acercar la cámara al personaje. A ver, es que realmente deberíamos estar así todo el rato, en primera persona. No, 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 o sea, con la cámara de lejos... Ah... Uy, ahora he puesto... O sea, con la cámara de lejos, si tú haces, ganas como un montón de margen de audio. Es que siempre me pongo en primera persona para hablar con él. Ya está. Eh... Es que, es que sabes lo que pasa, con este mostrador... No, 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 con el mostrador no, con cualquier cosa, o sea, que habla así él. No, 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 sí, pero digo que con este mostrador, el truco de la primera persona... No, no funciona tan bien. Es que yo, es que yo también lo hacía. Descubrí que simplemente si, si pones la segunda, la segunda cámara más lejana... Sí. Con esa se la escucha de puta madre. Coño. Claro que me ha hecho un pedido y digo, vale, me ha pedido tres hamburguesas y tres agüitas, creo. Yo sí que he escuchado textónica. Se le ha dado agua, se las ha jalao y ya está. Pues la ha dado bastante igual, eh. Es que había dicho posible, sin gas, entonces. Y ya está. Pollo le he dado tres aguas. Y se las ha ventilado. Pollo le he dado tres aguas y me he quedado tan pancho. Tampoco se ha quejado. Un aparato le ha salido. Sí. Que luego me hace gracia, ¿sabes? Porque en verdad, puse la tónica un poco más cara porque dije... Variar. Tampoco es la Coca-Cola más cara que la tónica. O sea, ¿quién coño pide tónica? ¿Quién coño pide ahí el Coca-Cola? O sea, Coca-Cola se pide masa. De hecho, hostia, que me muero. De hecho, un cambio que estaba pendiente por hacer es convertir todas las gaseosas a 38. En vez de a 35. ¿Sabes? Solo que como la gente se ha acostumbrado al precio, pues ya no lo toqué. Pues tocalo y ya está. Si todo cambia, que está bien. En plan, 38. 38. 38. Si lo único que voy a decir ya ha subido, yo voy a decir yo. Sí, tres. Literalmente tres solo. Lo que sí que no quiero tocar nunca es el tema de los panes y las carnes. Porque salen números preciosos. Porque que una hamburguesa te cueste 70. Tenía a Leo prácticamente comiendo de mi mano. ¿Qué quieres, cero? ¿Qué necesitas? De tu mano, dice. Por no decir otra cosa. De los huevos. Porque... Con la boca llena. Porque hostia puta, ¿eh? El... 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 Mira, yo... Es que mi personaje está en una banda. Vale. Como Merc. Y... Y claro. ¿Qué pasa? Ellos tienen el... El pulse. El ciber pulse. Y querían... Sí, sí sé quiénes son ya. Ah, vale, vale. Y... O sea... Ya tengo toda la ciudad ya. Mi personaje mejor que yo. Bueno, pues... Ellos querían que me pillase... El... La mierda esta de... Que tiene para combates... Carreras ilegales... Y todo eso. Y dije... Tío... Es que... Personalmente... Me voy a gastar mi dinero en eso... Y no lo vamos a usar casi. Prefiero tener algo útil... Como es la tienda. ¿Sabes? Ya. Que querías que comprase lo que tiene el Ronto. ¿Eh? Que querían que comprase lo que tiene el Ronto ahora, ¿no? Eh... ¿Lo has comprado el Ronto? El Anderpunt. Sí. Eso. Eso es. Que ilegales los widgets y la policía no hacen un carajo. Hostia, me acabo de dar cuenta de que... No tengo actualizado el Relic. Ya, a ver. Yo sí. Que yo también estoy... Bueno... No estoy en una banda, pero sí. En el sí. Onde está eso, no sé con eso. Y como se le pega el puto centro... A veces me creo que estoy... Ah, ¿no? ¿Verdad? Ay... Puto centro por tu bella, puto. No sé por qué tengo más. Ay... Pero... Pero es eso... Ay... Hostia, pues no sabía que habían abierto... Me estoy pegando ahí, Atex. No tienes que haber con el policía. Por eso te he dicho que le dan los votos. ¿No? Es legal, legal, legal. Al parecer. ¿Cómo? ¿Teléfono... Técnico de teléfonos? ¿Qué coño? Sí. Te repara el teléfono y te reinicia las contraseñas. El teléfono. Ah... Pa... Pa... ¿Por si alguien se ha olvidado o qué? No, sí. Y tampoco si... Si ahora se te va a fastidiar el teléfono. Quiero compro... ¡Buah! Por favor, que se rompa el tirarse al agua... Y hoy... Todo el mundo se llueve sin teléfono. Y tengan que venir aquí... Todos... A comprarse un teléfono. Acabo de aparcar a alguien, ¿qué? ¿Tres? Es que... Enga... El audio engaña. Dentro de la tienda engaña. Porque escuchamos... Los coches que pasen... Lo escuchamos... El audio que he visto aquí en Gira, Pablo. Ah. Bueno, sí. La gran mayoría suelen ser NPCs. Los que vengan por la izquierda suelen ser siempre NPCs. Como ese. Que no se ha comido la rueda, porque yo qué sé. Eso. O policía que de repente se coma... Un coche, un NPC. Tengo un clip por ahí maravilloso, tío. Uff. Yo tengo un clip por ahí de alguien matándose al monstruo. Yo... Yo es que desde aquí dentro... Vas a... Vas a tener cada clip. Canalita en rama, eh. Me tengo que ponerlo de que se me escuche el micro. A parte de la mierda. A parte de la mierda de este. ¿Cómo? A parte de la mierda. Que no tengo puesto para que se me escuche el micrófono mientras que estoy. Mmm. Que me lo tengo que poner. ¿Vowlip? Y... Y eso. Y lo mejor que pude hacer, tío, no haberles hecho ni puto caso y haberme pillado la tienda general. Te lo juro. Pues el papá, ¿qué coño necesitas esa mierda? Y más siendo lo que son ellos. ¿Papá qué? ¿No? O sea, yo lo veo así. Si... No, eh... No, porque... No, no lo querían como banda. Lo querían como negocio. Con el papá, eso te pillas otra cosa que le sirva a tu negocio. Por ejemplo, si no tenías neonávitos en Mr. Robot, vendría que te cagas como tapabrera, eso. Claro. Eh... Es que ahí está el punto, tío. Yo cuando... Yo con esta gente tengo una trama, ¿vale? Tengo una cosa. Porque a mí me hicieron el lío. Básicamente. A mí me vendieron la moto de una manera... Y cuando ya era demasiado tarde... Y ya estaba dentro de la banda y todo... Leyendo... Leyendo... Comunicados y todo... Dije... Hijos de puta, lo que hemos planeado durante tiempo... No se podía hacer en ningún momento. Porque cero técnicamente es un Merc. O sea, cero... A cero le pagas... Y... Y ya. ¿Sabes? Pero claro... En el servidor no se puede. Hay que un... ¿Eh? Que las cosas que aquí van raras. Si por eso te he dicho que... La gente esta de azul... No lo interpretan bien. Tampoco pueden, ¿eh? Eh... Sí que pueden. Son ravensif. O sea... Pueden asaltar, pueden secuestrar, pueden matar, pueden vender... Bueno, claro, eso sí. Por eso. O sea, es que eso es lo que tienen que hacer. Pero la cosa es que están siendo súper amables... Y me están diciendo a mí... Que ya se nota lo que soy. Que no lo han notado. Se nota. Se nota un montón, la verdad. Lo que soy... Pues me han dicho que directamente los míos... A los suyos... Antes de ser lo que son... Le expropiaron una casa. Y yo dije... No me digas que te expropiaron una casa a los míos. Que no hacen ni un carajo de eso. Que bien que te hayas hecho un maldito secuestrador de ancianos y vendedor de ellas. Por eso. Que... Es que hay... Yo sé que hay gente que no sabe ni siquiera... Que no ha jugado ni siquiera el juego. ¿Sabes? Yo tengo hasta los manuales. Sí, les pasa a veces las historias para los manuales también. Sí, por eso me sorprendió lo de Reddick este. Porque esto se usa en el 2020, no en el 2077. Lo de la radioactividad y todo esto. Mira, ya se han chocado. Eso es todo el puto rato, tío. O sea, eso se usa solo en el 2020. En el 2077 lo de la radioactividad ya se ha pasado ya. Claro. Pues igual que el Fallout. Ya ha pasado unos años y ya se quita la puto radiación como es normal. De hecho... Buah, ¿sabes? Una cosa que me dio rabia en ese momento. Porque yo tengo un rol de lore. ¿Vale? De que 0 está cromado hasta arriba. Sí. ¿Sabes? O sea... 0 no tiene pulmones normales, no tiene... Que va como el puto del juego, básicamente. Claro. ¿Cuál es el punto? Que en un rol que hice... Que me... Me dañé a mí mismo, básicamente. Tú sabes que una de las cosas que puede tener... Cuando no has... ¿Cómo se dice? No te has puesto los... Los... Joder. Los inhibidores. Es que puede provocarte sangrados, te puede provocar no sé qué, temblores, te puede provocar todo este tipo de cosas. Sí. Y... Y claro, estoy en trauma... Y... Me curan y yo roleo que le sigue sangrando la nariz. ¿Sabes? Que le sigue sangrando... El rollo... El típico chorreón chungo. Me lo limpio... Me lo limpio... A veces pasa... Porque se supone que... Las modificaciones de cero... Son... Por un matasanos. O sea... Son ilegales. Y... Y claro... Me dice... No... No... Se mete en el relic... Forzosamente... Y... Y le hago el tú... De todo lo que encontraría... Raro. Y no... Y... Y hubo uno que no me lo roleo y me dio mucha rabia, dije... Ojo... En plan... Que para mí hubiese sido una putada muy bestia, pero... Pero déjame gestionar mi putada. O sea, si la cosa es que... Un colega... Pues como nos creíamos que estamos reutilizando desde el 2077, no desde el 2020... Que te lleve todo el mundo esto en la cabeza. Ajá. Vale un segundito. Pues sí. No se lanza. Buenas. Pega cosas. Eh... ¿Sabes qué? Quería hacerle una consulta. O sea... Sucede que... Se nos quedaron adentro de la llave de la casa... Y necesitamos comprar canzúa. No se preocupe. No se preocupe. ¿Cuántas canzúas necesitas? Salen a... 440. O sea... 440. ¿2? No. No alcanza el presupuesto. Vale. No te preocupes. Vale. Se lo cobro a ti, ¿no? A mí sí. Vale. Un segundito. ¿94? ¿Puede ser? Sí. Correcto. Si su cerratura es electrónica, también pueden comprar una cosa en el Mr. Robot también, ¿eh? Ajá. De hecho, sería muy útil que comprasen eso, concretamente. Sí. Porque si es electrónica, la canzúa sola no hace nada. Ajá. Oye, yo no iba a tener... Tení... No hay muy útil, tío, que... El pasto, papito. Sí, sí, tengo. Disculpe que no se va a... No se va a... De aquí... No es medio el línguido. No, no se preocupe. No se preocupe. No va a cerrar primero. ¿Cuánto saldrías a... Eh... Canzúa extraña? Eh... La canzúa sale a 440. En plan, 440. No, dice... Lo que puede comprar en el otro lado. Que no... Ah... Hostia puta, no lo sé. Porque, claro... Eh... Mr. Robot está abierto... O no? Está abierto, pero costaba caro, ¿eh? Porque eso no se gasta. No se rompe en como la... Ah, no. No se rompe. No. Es para siempre. Siempre que... A no ser que te lo quite... Alguien no lo pierde. Eh... Hostia, pues están abiertos. Eh... ¿De cuánto euro estamos hablando? Eh... De euro dólares que prestaban por las... Cuatro cifras, creo que eran cuatro mil o por ahí. Quizá ahí lo tienen más barato, pero... Eh... Ahí seguramente lo tengan más barato, sí. Ah, ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, ustedes. Si se pasen a revisar, eh... En su mapa desaparecerá como una R gigante ahí, ¿bien? Ya. Bien, bien. Muchas gracias. Vale. A usted. Chao, chao. Ah, pues no sabía que no se rompía. Yo pensaba que... Que se rompía... O se desgastaba o algo. No, es... Todo el rato, sí. Ah, qué bien. Joder. Bueno, ahora sí me va a cobrar que... Que me he pillado de esas hamburguesitas que tenía un hambre que me moría. Bueno, te podía haber dado yo, pero... Es que tengo yo... De antes. Que no estabas abierto y... Pues... Agarré de... Un babulario normal. O sin yo de antes. Vale. Yo... Es que normalmente, ¿eh? Pillo de mi casa como 10 hamburguesas o así. Que me dan para un servicio entero. Pero, claro. Hoy, por lo que sea, es como que me ha dado prisa. O por lo que sea, ¿no? Sí, sí. Me he sentido... Me he sentido como... Un poco obligado, ¿no? A venir. Un poco sí. Un poco sí. Porque normalmente yo hubiese venido como a las 10. Pero como que había... Gente. Diciendo... Ay, por favor. Claro. Pero había... Había concretamente un local... Que... Que me estaban llorando mucho. Que... Que es así como... Un señor pelirrojito, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con base dorada. Total, total. Te van como... Como llorando mucho. En plan... ¿Por qué se quiere coger a sus empleadas? A veces pasa. A veces pasa. Imagina, no sé. No tengo empleados. Es literal. En plan, yo no puedo hablar de eso. Claro, no sé. No sé, no tengo. No sé, no sé. No sé qué son empleados. No sé si... A ver, yo imagino que estará... Todo el mundo... Dónde... Todo el mundo que venga ahora... Va a venir a delinquir y ya. Joder. Porque todo el mundo está ahora mismo en los eventos. Policía incluida. Joder mía. Es verdad, el after... No sé si lo sabes tú. Ah, pillado a la poli para el evento o no. A trauma sí, a la poli no sé. Lo digo porque, por ejemplo, cuando pasó lo de las motos... Yo me sé más de uno que aprovecho la situación. Sí, porque estaba ahí para la poli y encima está sacando tres fotos y todo. Por eso. Y... Y algo... Creo que no. Creo que no. Vamos. Ah, bueno. Si no me haría gracia verlos a todos como lo pareciesen en la vallad ni... O los policías. Pues así fue en... Así fue con lo de las motos. Si estaba yo al lado de... De toda la poli. Y en plan... Parece que tengo escoltas. Yo solo me puse en temerias para saludar a uno y me secuestro a Toni. A veces pase. Mijo que te sientas aquí. Y ya está. Por cierto, ¿tú vas a estar más abierto a partir de las 12 o no? Sí, sí, yo no tengo nada que hacer posible. Vale. Eh... Necesitaría que alguien me dedica si se muere de hambre para asaltarlo. O sea, si... De todos modos, la radio está puesta. Eh... Debería... De todos modos, ¿puedes poner tú los anuncios también? Eh... Sí, 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 como el ácter, ¿no? Sí, te explico... Te... Te... Te...